Radio Puntual es un medio informativo e imparcial que se transmite por las redes sociales de México para el Mundo a través del portal tv-morelos.com Esto es una emisión más de Diario Puntual que con el apoyo profesional de sus corresponsales en el Estado de México Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Puebla y Jalisco hacen posible que la información sea de primera mano y toda denuncia sea escuchada y apoyada por las instancias correspondientes Esto es posible en Radio Puntual, periodismo de tesis Hola, hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes ya estamos en Radio Puntual de México para el Mundo y bueno, gracias a Dios estamos aquí presentes un día más y presento a mi compañero Roberto Rodríguez le saluda con el gusto de que nos escuchen nos vean y bueno, ya saben en este espacio Radio Puntual de México para el Mundo sin censura, con toda la libertad de expresión y saludo a mi compañera Hola, ¿qué tal? Luis y Víctor, ¿cómo están? Buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente iniciando la semana lunes ya es lunes, ¿cuánto estamos hoy? A 7 A 7 de julio del 2014 Y bueno, un saludo muy especial a todo el equipo de Radio Puntual que se encuentra en el Estado de México el señor Antonio Huerta Gutiérrez y el señor José Antonio Huerta Peña A todos ellos, Marco Bernal Marco Bernal Marco Bernal Estoy bien preocupada Estoy bien preocupada Me voy a dormir Y bueno, y hoy vamos a empezar Oye, pero hay que recordarles a nuestros seguidores, ¿no? Claro Que a través de www.radiomorelosonline.com y a través de www.portaltv.com Nos pueden ver en vivo y a todo el color Y por nuestras redes sociales, obviamente A ver si le pueden hacer una toma a Luis en cabina Ahora viene bien guapo Ya viene guapo, se pintó el pelo, se quitó 10 años Oye, es que me dolió Me dolió ese mote que me puso Víctor Pelos de lote viejo Digo, es nicho o es Luis Sass Sass Bueno, pero hoy tenemos invitados Hoy tenemos invitados, como lo habían anunciado ya en las redes sociales Desde el mediodía Y hace un momento también lo volvemos a volver a reenviar Y bueno, hoy tenemos a gente bonita, gente especial De la iglesia de los santos De los últimos días La iglesia de Jesucristo de los santos De los últimos días De los últimos días Y bueno, los compañeros mormones Pues se presentan del lado derecho, por favor Hola, ¿qué tal? Me llamo Jonathan Obispo Represento a la iglesia de Jesucristo de los santos De los últimos días En la parte de asuntos públicos Ok, hola Hola, yo soy Karen Ibáñez Y estoy a cargo del evento que venimos a promocionar el día de hoy Ok Que es la Feria de Historia Familiar Fíjate, Cris, que hace unos días Tú estabas ocupada Yo estoy platicando con ellos Y me comentaban algo muy interesante Es por eso esta invitación que les hago al estudio Sobre una gran Yo le llamaría una gran fiesta Una gran fiesta Donde la familia Se va a reunir De todo tipo de religiones Esta vez no están marcados La religión de ellos Hacen una convocatoria abierta Algo que ya es histórico Family Church Así es Family Church Y este Y vuelven a platicar, ¿no? La importancia Esto es una histórica Histórica Fiesta Y se va a llevar a cabo ¿Qué día se va a llevar a cabo? El día 12 Que viene siendo el sábado A partir de las 9 de la mañana A partir de las 9 de la mañana Es, más que nada Se van a dar varios talleres Para toda clase de personas Tanto niños chiquitos Como para más grandes ¿Cuál es el objetivo De esta fiesta O de esta Condemoración? Muy bien Claro, para dar un breve Introducción A esta cuestión Nosotros como miembros De la iglesia Creemos en nuestros antepasados Creemos que son parte fundamental De nuestro pasado Presente y futuro Es por ello que la iglesia Se preocupa por esa cuestión De la genealogía Este evento O fiesta Como lo está comentando Este Víctor Esa cuestión, ¿no? Buscar más allá De nuestros antepasados Ver no solamente Quién es nuestro abuelo Pisoabuelo Tatarabuelo Sino irnos más allá La iglesia A nivel mundial Cuenta con una base De datos enorme En cuestión de Fechas de matrimonio Actas de nacimiento Desde mil novecientos O si quieren No podemos ir más para atrás Y todos esos datos Los tiene la iglesia Para el servicio No solamente de los miembros Sino de aquella persona Que tenga interés Por el cielo gris Y quiere saber O buscar quién fue Tu tatarabuelo Tú puedes asistir a la iglesia Sin nada de que te vayan ahí A meter algo más O demás Puedes preguntar Que quieres conocer Tu genealogía Y la iglesia Te proporciona los medios Y datos esenciales Para buscar a tus antepasados Es rescatar Tu árbol genealógico Se puede decir Porque en ocasiones Bueno Se ha venido perdiendo Todo ese Bueno La historia De cada uno de nosotros Nosotros creemos Que podemos formar Un lazo familiar Entre el pasado Y el presente Entonces Entonces es muy importante Saber de dónde venimos Hacia dónde vamos Es la pregunta de todos Y pues esto nos puede ayudar Más que nada A conocer a nuestros antepasados Que no conocemos O sea No tuvimos la oportunidad De conocerlos Y esto nos ayuda Y esto nos ayuda a eso A conectarnos con ellos Y eso es importante Luis Víctor Eso de que sea abierto La invitación sea abierta Que no Yo creo Bueno Mi punto de vista Es que así se debe de ser ¿No? Las religiones Yo creo que Todo es con un solo objetivo ¿No? Este De estar Con No sé Con una persona Del más allá Del más acá O bueno Con una sola persona Yo siento Así es Gris Y claro Todo esto tiene un sustento Eclesiástico O espiritual Más que nada Hablamos de un profeta Que se llama Elías el profeta En el antiguo testamento Hay una parte Donde menciona Que Elías el profeta Daría a volver el corazón De los hijos De los padres Y de los padres A los hijos Esto lo interpretamos Como el deseo Realmente de conocer De dónde venimos ¿Ok? Y algo muy importante Que hago notar Es la cuestión De que aquí La base de datos Que tenemos nosotros Que manejamos No tiene ningún costo Afuera de Hay muchas Por decirlo Asociaciones Que se encaran De buscar su genealogía Pero con un costo Aquí Toda nuestra información Es gratuita Sea miembro de la iglesia No sea miembro de la iglesia Que usted puede ir Y puede buscarla Sin nada más O sea ¿Usaulo llega Se registra en el evento? Así es Hay asesores Me imagino Sí Va a haber personas ahí Que van a estar Registrando a todas las personas Que lleguen Se les va a haber comida Va a haber juegos Para los niños Porque para que no haya pretexto De que Ay no puedo ir Porque tengo niños chiquitos No va a haber personas Cuidando a los niños Y pues cada quien va a tener Su propia actividad De acuerdo a su edad Y algo importante Es que Es de nueve a seis de la tarde Pero Va a haber descansos Donde se les va a brindar comida Y todo es Sin ningún costo Algo muy importante Karen Les podrías mencionar A nuestros amigos ¿En qué dirección está? Ya me la ganas La pregunta Bueno Es en Francisco Leiva Número nueve Ciento nueve Ciento nueve Perdón Y el teléfono Es tres catorce Veintiocho ochenta y dos Está Es bajando sobre Leiva Donde está el Palacio de Cortés Sí Yendo hacia Las Palmas Casi casi Para llegar Del lado izquierdo Es un edificio grande Color beige Del lado izquierdo Con un jardín Bonito verde Aquellas personas Que quieran llegar En su auto Su automóvil propio Pueden ir Hay estacionamiento Y hay suficiente cupo Para que puedan estar Ah ok Para más ubicación Sí interesante Interesante porque Pues además son los jóvenes Que se están involucrando Por este Núcleo social Que es la familia Y me imagino Que tienen otras actividades Que es lo que Ya nos dijeron El objetivo Pero me imagino Que se busca también Fomentar la integración familiar ¿No? Además de De los sectores De su iglesia ¿No? También Fuera de la Claro Hay una parte fundamental De nosotros ¿No? En cuestión de De qué queremos Con este programa Es fortalecer A las familias Y sobre todo También a los jóvenes Aumentar la cantidad De De nombres De familias Enviados para la obra Del templo Ok Para aquellas personas Que no concuerdan Con esta jerga Que utilizamos Los miembros de la iglesia Nombres a los templos Ok Nosotros creemos Que por medio De ordenanzas Espirituales Todo de acuerdo A lo que maneja Dios a través de la Biblia Y otros libros sagrados Podernos unirnos Nosotros hablamos Algo muy importante Que las familias Pueden ser eternas Vivir juntas para siempre No hasta que la muerte Los separe Sería algo triste Luis Que aquellas personas Que más amamos En esta tierra En algún momento determinado Tendremos que dejarlas atrás Dios no quiere eso Dios quiere que Aquellas personas Que amemos Víctor Estemos con ellas Eternamente Y es parte fundamental De conocer Quienes son nuestros Antepasados ¿Y esta idea Surge de ustedes De los jóvenes O de toda la comunidad? Bueno Este es un Un programa Que ya se viene Desde Desde Bueno Nuestra iglesia Está fundada En Salt Lake City Utah Y desde ahí Ya se viene Este programa Que se nos está Asignando A cada Estaca Que se puede decir Que es Todos los miembros En la región Cuernavaca Entonces Es especial Para los jóvenes Porque si está Dirigida para los jóvenes Pero también Sobre todo Para Pues Para toda la familia La verdad O sea Es para todas Las edades Fíjate que se me hizo Interesante el tema Porque se convoca La familia No nada más decir Tienen que ser Mormones Y nada más Como pasa Las religiones Como pasa Con los Este cristianos ¿Sí? Ellos 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 Y para que te acepten Está difícil O sea Aquí hay una apertura Sí Y aquí es una apertura Está haciendo una apertura Se me hace interesante Plural Vengan todos A casa de Dios Los vamos a recibir Plural y democrática Y democrático Y vamos a hacer Nuestra historia Se me hace importante Se me hace interesante Y creo que Esta convocatoria Hay que tratar De apoyarlos Hacerla Para que los jóvenes Que están tan descarriados Hoy busquen un camino Que no es llegar Y te vamos a poner A rezar Y te vas Un camino En donde te vamos A invitar Así lo dicen ellos Si me lo manifestaron Invitar a conocer a Dios Voluntariamente Sí Sobre todo Porque en la actualidad Hay mucha desintegración familiar Precisamente Muchos ataques A esta institución Allíja Así es Le dedicamos Del bullying El bullying Se da Por la integración Desintegración familiar Tan fuerte Que hay Valores Los valores Ya ves La esencia de la sociedad Es la familia Cuando la familia Comienza a desintegrarse La sociedad Comienza a desmoronarse Es algo esencial Que podamos Como personas Como sociedad Individualmente También Puedo trabajar Ese aspecto De la familia Este programa De historia familiar No es un programa Nuevo Dentro de la iglesia La iglesia Como comentó Mi compañera Karen Fue fundada En 1820 Pero este programa De Family Research O más bien De la historia familiar Comenzó a partir De 1830 1840 Obviamente Ha ido evolucionando De acuerdo al momento A la tecnología Hoy en día Pues contamos Con un sistema Tecnológico Con una programación Suficientemente Adecuada Para que todo el mundo Desde el más pequeño Hasta el más centrado En años Que pueda mover La computadora Pueda utilizar Y pueda conocer Toda esa cuestión Bueno independientemente De esto que ustedes Están haciendo De este tipo De actividades Que bueno De una forma u otra Pues se integra Al núcleo familiar Y bueno Sabes de dónde vienes De quiénes son Tus antepasados Como se dice A los jóvenes También que quieran Pues integrarse Con ustedes A esta iglesia Nada más llegan así O se los invitan O qué se hace Esta es la invitación Para que todo el mundo Pueda asistir Y conocer sus antepasados Que eso es la finalidad Pero bueno Habrá una persona Que le interese Más allá de Ok No sé si ustedes En algún momento Han visto a dos jóvenes Con corbatita Y un gafet Regularmente Les digo los duvalines Uno rosita Y uno cafecito Un gringo O un mexicano Son los misioneros De la iglesia Los élderes Ellos se dedican A compartir Nuestro mensaje Que las familias Pueden ser eternas Vivir juntas Para siempre No hasta que la muerte Los separe Que Dios Ha restaurado su iglesia Mediante un profeta Y doce apóstoles Tal como lo enseñó Jesucristo En la antigüedad Es el mensaje Comparten Y si algún joven Alguna familia Quiere escucharlos Ahí van a estar Estos misioneros Y con gusto Los misioneros Aunque ellos Más acerquen Los misioneros Se van a acercar Ese es un hecho Y les van a preguntar Si gustan Escuchar este mensaje Más ampliamente Y ellos con gusto Pueden ir a su casa Y compartirlo Pero pueden llegar También a la iglesia Así es La iglesia está abierta Para todo el mundo Nuestros servicios Así le llamamos Cuando nos reunimos Dominicalmente Es ahí en Leyva A las once de la mañana ¿Qué días? Los domingos Hay dos horarios Aquí en Leyva Es a las ocho de la mañana Para los que quieren madrugar Y a las once de la mañana Obviamente hay otros edificios En todo Cuernavaca Hay uno que se encuentra En Burgos Hay otro que se encuentra En La Pradera En Temisco En Bello Horizonte Esos son los puntos De la reunión Yo creo que ahorita Bueno, yo creo que todos Estamos ávidos ¿No? También de tener Pues a lo mejor Un guía espiritual ¿No? Porque muchas veces Uno se rebotiza Con el trabajo Con tus actividades Pero vas dejando Esa parte ¿No? Como dices tú El núcleo familiar Es muy importante Y que se Pues que haya unidad Que haya comunicación Porque ahorita Estamos como estamos La sociedad Por lo mismo que Claro Gris Y todo va entrelazado De hecho En algún momento Cada uno de nosotros Víctor hace esa pregunta Bueno, ¿Dónde estábamos Antes de esta vida? ¿Por qué venimos a esta vida? ¿Y a dónde vamos Después de esta vida? Gracias El conocer nuestros antepasados El ver por ellos Todo va entrelazado A un fin Que es poder llegar En familia Con nuestro Padre Celestial Es por eso que les invitamos Este Otra vez como comercial Este sábado A las nueve de la mañana Ahí eleva El número Ciento noventa Ciento noventa Ciento noventa ¿Cuánto tiempo tiene Que se realiza esta actividad? ¿Cuál es la Digo, el año? ¿Cuántos años tiene De realizarse? Bueno, la historia familiar Se ha hecho siempre En la iglesia Pero este evento Es el primero Que vamos a hacer En nuestra estaca Se ha hecho En otros En otros En otros edificios En Acapulco Y en otros lugares Como les decimos Este evento Viene desde Utah Y pues Es la primera Es la primera vez Aquí en Cuernavaca ¿Qué otro tipo De eventos Hacen ustedes También para Bueno, jalar A los jóvenes Que ahorita Bueno, hay Hay mucho Este Pues está como Muy podrido Ya esta sociedad Mucha delincuencia Muy buena pregunta De hecho Acaba de pasar Este sábado Un evento mundial Le llamamos El día mundial De servicio Es donde Ciertas fechas En todo el mundo Todas las iglesias De nuestra congregación Prestan servicios Sin ningún lucro Sin ningún fin Este sábado Fuimos a reforestar A Tepoztlán Con una fundación Que se llama Natami Ellos nos hicieron el favor De darnos arbolitos E ir a reforestar A Tepoztlán Y va toda la familia Y sobre todo Los jóvenes Es importante Es importante Porque ir jalando A todos esos jóvenes Que Conoclarlos en temas De este tipo Si porque Yo creo que A lo mejor Es que a mi no me gusta Pero yo creo que Algo Algo les debe de gustar Para que Puedan estar ahí A lo mejor No nada más ahí Bueno hay otros lugares También donde pueden estar Pero creo que es importante Que cada Cada religión Este haga también El esfuerzo O sea Cada iglesia Pues Si claro Y digo Independientemente De que nos reunimos Los domingos También entre semanas Nos reunimos Pero no tanto En cuestión espiritual Sino para aprender Un oficio Aprender algo más Y convivir en familia Por decirlo Aquí en Leyva Los martes A veces se da clases De repostería Este próximo martes Se va a dar Un curso de herrería Básico Sin ningún costo Y quien quiera ir No necesariamente Tienen que ser miembro Eso es importante Porque muchos jóvenes También No tienen oficio Ni beneficio Ajá Pero necesitan ir a la escuela No les gusta la escuela En ocasiones Y como les digo Yo a veces A mis hijos Ah bueno A uno de ellos A ver Que vas a hacer O sea Vas a empezar A limpiar vidrios O que vas a hacer O va a ser un nini Lo vamos a ir Ya sabemos A donde lo vamos a mandar Ah exacto Sí pero tiene que aprender A hacer los tacos También Entonces tiene que aprender Un oficio De hecho en la iglesia Manejamos aparte Un miembro de la iglesia Debe saber Tener una profesión Un oficio Y un negocio En el trayecto de su vida Debe lograr esas tres cosas Para ser autosuficiente Así es Oye que porcentaje Ya estoy ahí De morboso Que porcentaje Lo logra No te quiero mentir Ahorita no tengo la estadística Porque eso hay Un departamento Que realmente Si lo hay Si en otra ocasión Nos invitan Con gusto podemos traer Esas estadísticas Y platicarlo Es importante Porque algunas instancias Luis, Víctor Están haciendo ese tipo De acciones Como la capacitación ¿No? Pero cuando vamos Por ejemplo Que yo Bueno he estado En alguna feria del empleo Que muchos Salen como licenciadas En lo que tú quieras Van a buscar empleo Y encuentras Con que Venta de Productos de Jafra Venta con productos O sea Y dices Espérame Estuve tres, cuatro años Estudiando Pagando una colegiatura A veces Para esto ¿No? En ocasiones Y creo que a la muerte Deja más un oficio ¿No? Un oficio que sabe Como dices Tu repostería ¿No? O sea Pues vas Te compras Te tanto Deja el pastelito Oye Para este Productor Que nos está Escuchando El quiere ser Repostero Así que Ya estás Escuchando Este bicho Hay una opción Claro Y todo va Enfocado a la familia ¿No? Eso es Primordial Dentro de la iglesia Es por eso Que nos enfocamos En este evento La family search Encontrar Su antepasado Sentir ese deseo De saber Quien fue mi Misabuelo Quien fue mi tatarabuelo Porque todo lo que hacemos Dentro de la iglesia Los miembros de la iglesia Es enfocado a la familia De cariño Lo dicen mormones Por la creencia Que tenemos en un libro Pero el nombre De la iglesia Un poquito Larguito Es Miembros de la iglesia Jesucristo De los santos De los últimos días Oye Y esta búsqueda Genealógica ¿Hasta qué grado? Uy Bueno Nosotros Decimos que por persona Debemos de tener Hasta cinco generaciones Antes que nosotros Entonces pues hasta ahí Es nuestro mínimo Pero pues podemos Ir hasta más atrás Si es posible Porque nuestra base De datos Son muchísimos O sea Tenemos censos Tenemos este Las cartas De De función De función Y actas de nacimiento O sea Tenemos todo tipo De datos En nuestra base De family search ¿Con quien se apoyan Ustedes Para tener Todo este tipo De datos Digo porque Pues Con el A nivel mundial La iglesia Es mundial A nivel mundial La iglesia Tiene convenios Tiene Pláticas Por decirlo Antes De los que Llevaba el censo La iglesia católica En una forma fraternal La iglesia Ha abierto sus libros Y ha dado Para que sean Se me fue la palabra Perdón Pasados del libro A cuestión ya Digitalizar Digitalizar Gracias Víctor Indexación Indexación Que nosotros Llamamos Entonces Tanto de la iglesia Católica De otras iglesias De funciones Tenemos A nivel mundial Tengo un amigo Que es 100% mexicano Pero resulta Que su Tatarabuelo Era italiano Que lo único Que le quedó Creo fue el apellido ¿Verdad? Pero Aquí se puede encontrar Su árbol genealógico ¿No? Como ese Mensajito del facebook No sé si lo viste Que si tenías Parientes españoles Te podías ir A Eso Es más un Duras cosas así ¿No? Si, si, si ¿Quién dice que Aquí es su Abuelito La lista de Apellidos españoles Que lo hace Abuelito Hernán Cortés O Calanza Así que Vamos a Buscarte Podemos ir Dicho De dicho Al estar Enfriendo mi Genealogía No sé si Conozcan lo que Fue Hermenegildo Galeana Si Es mi Tataratío ¿No? Y yo no sabía Hasta que me metí Ahí a buscar En la indexación Y salió que Por parte de mi Abuela Era su Su primo Tío Algo así Ya no recuerdo Muy bien Pero es familia Así es Todos debemos Estender Nuestros Pasados Si a ti te buscamos Vas a hacer Que tu Tatarabuelo El clavillazo Oye Ya siquiera Tintán Por favor Oye Pero imagínate Esto es Un arma Sí Que No vayan a hacer caso A los partidos Políticos Y a ver Mira hermano Y Porque No Es un arma Para Cualquier partido Político Y es el único fin Es unir a la familia Del presente Y del pasado Sí porque fíjate Que a los niños Les han dejado tareas El arma genial Y lo llevan incompleto Lo que dice Víctor Porque recuerda Que el gobierno Panista Pues hacía esta marcha De la familia Y lo acarreaba Políticamente De hecho No sé si han escuchado Que haz tu noche Familiar Sí Ese es un programa De nosotros De la iglesia Obviamente Se lo dimos Al gobierno federal Sin ningún lucro Porque nuestro fin Es unir a la familia Solamente Que en la iglesia Se llama Noche familia Obviamente Por cuestiones Ajenas Se cambia el nombre Pero es Hasta noche familiar Es nuestra noche de hogar Es donde invitamos A que la familia Pueda unirse Es que bonito Vamos a estar ahí ¿Qué te parece? El día sábado Están invitados Cordialmente De verdad A lo mejor Imagínate El domingo Ah no El sábado Y el domingo También puede existir A las 8 de la mañana O 11 de la mañana Imagínate Encontramos ahí Tu descendencia La prensa A lo mejor Sí El este La malinche Sí Y algo importante Habiendo Aquí está la zona sur La que te me acuerdo Sí Y Víctor Es que Van a ir El sábado Pero no creen Que ahí se acaba Se abre su cuenta Y desde su casa Pueden estar así Buscando Todavía su genealogía Qué interesante Desde su casa Es importante Yo creo que aquí Hacer un llamado A toda la gente ¿No? Ahora sí que es sin distingos A toda la gente Que quiera asistir A toda la gente Que quiera participar Sí, claro O sea, porque creo que Muchas veces llevan los hijos El arco genealógico incompleto ¿No? Este, la mamá El papá Los hermanitos Y el perrito Porque ya lo demás Ya no hay nada A veces los abuelitos Pero es que Es por lo mismo Por la desintegración familiar Que se ha habido Ahorita también Este, pues muchos ya ni conocen Ni siquiera al abuelo ¿No? A la abuela Ya, olvídate tú De la tatarabuela ¿No? Bueno, yo También, por ejemplo Muchos jóvenes Todavía tenemos A nuestros abuelitos Y no somos para ir A preguntarles ¿No? Oye, ¿tú te acuerdas Cuando pasó esto? ¿Cómo fue tu mamá? O sea, bueno Yo tengo a mis abuelitos Y sí me pongo A platicar con ellos Para sacar todos mis datos De la historia familiar Porque es importante Para cada miembro de la iglesia Que tengamos toda nuestra genealogía Pero pues muchas Hubo una ocasión De una chica Que no conocía a sus papás Y gracias a FamilySearch Pudo saber de dónde venía Y de dónde era ella Y pues eso Pues es crear los lazos ¿No? Claro De presente con el pasado Pues es interesante Luis Para ir Vamos a ver Si no sales ahí con qué Nicho Es tu Bueno Yo les agradezco muchísimo Que hayan venido Y es muy importante Ojalá Y bueno No sea la primera Ni la última vez Que traigan más Información de este tipo Para pues Apoyar Sí Apoyar La integración familiar Y bueno Y por ende Pues a toda A toda la gente Porque No nada más es con esto Una religión Aquí estamos Yo creo que abiertos a todo Y así como en este programa Resaltar la apertura Que tiene De otras religiones Es súper importante Así es Digo como en este programa Que aquí somos También plurales O sea nos Apoyamos a toda la gente O sea que quiera Participar a través De Radio Puntual Y bueno Decirle a toda la gente Luis Que también Que nos acompañe El día sábado Para que sepan Y pues Al final de cuentas Tenga la idea Es que nos reponen Literal Horario Día Este Es el sábado 12 de julio En Francisco Leiva número 109 Y les doy el teléfono Es 314-2882 De 9 a 6 de la tarde No tienen que llegar A fuerza a las 9 Y dicen Ay no ya Son las 9 y ya no llegué No vamos a estar ahí Todo el día Y vamos a recibir A la hora que sea Para más Más este Seña Cómo llegar Es casi Enfrente De la barbacoa Que se pone Los sábados Sábados Lunes Mierdoles Y viernes Detrás de los edificios No 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 Atrás de los edificios De finanzas La barbacoa Que los ya Se ha mencionado Se estorba La banqueta Siempre era por las direcciones Por los puestos de gas Sí Las corrientes de doña Rifa Nunca he comido ahí Pero fíjate que Pasan Y me molesta Que siempre están Estorbando la banqueta Y parte de la vía pública Entonces por eso Pero no son los únicos Disculpame Pero ahí está la mayor seña La barbacoa Y enfrente está Este La casa cristiana Cristiana Mormona Colonia Centro Viene siendo todavía Sí es Colonia Centro Cerca No Es una calle Antes de la casa De Roba Palacios Ajá Sí De Roba Palacios Sí 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 ya no Nos pierde Así es Así que ahí los esperamos Ahí los esperamos Se van a divertir Ahí pueden desayunar Ahí pueden comer Ya si vemos a Víctor El lunes El próximo lunes Vestido así como El Hernán Cortés Que se siente Que se siente español Ya se vuelve medio loquito Yo cuando llegan vuelos Y me bajé Dije Ya llegó Hernán Cortés Bueno pues muchísimas gracias Gracias por haber venido Es un placer Y bueno a toda la gente Otra vez nuevamente La invitación Para que asista Este próximo sábado Este pues para conocer Todos sus antepasados Claro Víctor ya nos vamos pues Gracias Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Con las noticias Del estado de Morelos Todo lo que pasó Y que no estuviste presente Que nos encontramos El ayudante de Capacín Y declaró algo Un poquito fuerte Duro Si es verdad Porque luego dice puro chisme No 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 Y dice que va a mandarse Ya se ve bien su ropa Ok Vamos a un corte comercial Y regresamos Radio puntual Es un medio informativo E imparcial Que se transmite Por las redes sociales De México para el mundo A través del portal A través del portal tv-morelos.com Esto es una emisión más De diario puntual Que con el apoyo profesional De sus corresponsales En el estado de México Distrito Federal Morelos Guerrero Puebla Y Jalisco Hace posible Que la información Sea de primera mano Y tu denuncia Sea escuchada Y apoyada Por las instancias Correspondientes Esto es posible En radio puntual Periodismo de tesis Porque la educación Es la base del ser humano La Casa de los Pollitos Te ofrece Maternal Kinder Y ahora Preescolar Enseñanza 100% bilingüe Amplias instalaciones Áreas verdes Y personal capacitado La Casa de los Pollitos El lugar Donde su pollito Estará feliz ¿Buscas algo Que te haga Recordar por siempre? Tenemos lo que Tú necesitas Video y fotografía digital Cubrimos Cualquier clase De eventos sociales Bodas Bautizos Primera comunión Quince años Excelencia Hace la diferencia De clase Llámanos Y recuérdalo Por siempre Brindamos asesoría legal A empresas y trabajadores Así como cuestiones relativas A problemas familiares De falta de pago O incumplimiento de contratos Música Alcanza la cima del éxito Con CETEC Preparatoria y Universidad Estudia inglés y computación Contamos con excelentes instalaciones Y certificaciones Microsoft No lo pienses más En inscríbete ya Radio puntual Es un medio informativo e imparcial Que se transmite por las redes sociales De México para el mundo A través del portal tv-morelos.com Esto es una emisión más de Diario puntual Que con el apoyo profesional de sus corresponsales En el Estado de México Distrito Federal Morelos Guerrero Puebla Y Jalisco Hacen posible que la información sea de primera mano Y tu denuncia sea escuchada Y apoyada por las instancias correspondientes Esto es posible en Radio puntual Periodismo de tesis Porque la educación es la base del ser humano La Casa de los Pollitos te ofrece Maternal, Kinder y ahora preescolar Enseñanza 100% bilingüe Amplias instalaciones, áreas verdes Y personal capacitado La Casa de los Pollitos El lugar donde su pollito estará feliz Buscas algo que te haga recordar por siempre Tenemos lo que tú necesitas Video y fotografía digital Cubrimos cualquier clase de eventos sociales Bodas Bautizos Primera comunión 15 años La excelencia hace la diferencia De clase Llámanos y recuérdalo por siempre Brindamos asesoría legal A empresas y trabajadores Así como cuestiones relativas A problemas familiares De falta de pago O incumplimiento de contratos Alcanza la cima del éxito Con CETEC Preparatoria y Universidad Estudia Inglés y Computación Contamos con excelentes instalaciones Y certificaciones Microsoft No lo pienses más E inscríbete ya Ya regresamos Ya, 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 ya Estamos vivoreando la noticia Próximamente este programa Será llevado a cabo por Mi amigo Luis Roberto Y Griselda Campos Vivoreando la noticia Y ahorita ya estamos más relajados ¿Verdad? Conducido por el alacrán Y la tarántula Oye, la tarántula y el alacrán No, y el vinagrillo Que no te quite Le voy bajando de veneno Sí Bueno, pues si les informo Hay mucha información del estado de Morelos Nuevamente Oye, hay una buena Hay una buena información ahorita Porque ya nuestro gobernador Greco Ramírez Anunció la condonación de multas Y advierte cero tolerancia A corrupción en verificación Yo pensé que ya había renunciado Es una buena noticia Cero tolerancia a verificación Todos circularán Siempre y cuando pasen la verificación Afirmó el gobernador Y aquí es una condonación de multas Y advierte cero tolerancia Oye, ¿no que ya no existía la verificación? ¿O sí? Sí La que no existe la tenencia ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero dicen que Se llama tenencia Se llama impuesto Es otro Por eso fue el día de hoy La reunión con Greco Ramírez En donde informó Que los seis estados Que conforman la megalópolis Del centro del país Decidieron Megalópolis Megalópolis, sí Del centro del país Decidieron homologar Los programas de verificación vehicular Herramienta que permite Monitorear el desempeño ambiental De los automotores En circulación Como condición De un desempeño Eficiente y limpio Pues el nuevo programa De verificación vehicular En el estado de Morelos Incorpora Dos hologramas Nuevos Exento Uno que se llama Exento Para vehículos eléctricos E híbridos Que casi no hay pues Los híbridos Casi no hay Y el tipo dos Para automotores De más de quince años De antigüedad Ahí estamos viendo La que mueve las manitas Que luego Hasta Graco le gana Le dice Te gané Ahí están los de la Siam El centro de verificación Ahí está el secretario De comunicación Sus compañeros De la prensa Así es Ahí está Bueno pues una buena noticia Para todos aquellos Que estaban Todos Apanicados Porque iban a pagar Muchas multas Y estaban bien felices Los centros de verificación Además estaban espantados Por el este Asunto del hoy No circula allá Así es Se estaba especulando Que también se iba a aplicar Aquí en el estado de Morelos Pues esto Es que fíjate Que la megalópolis Integrada por las entidades De México Hidalgo Tlaxcala Puebla Y Morelos Habita 28 millones De personas Equivalente al 30% De la población nacional Así es que Pero si usted me lo permite Si a ver Si Yo creo que Es bueno Un día no circulan Aquí en Morelos Hay demasiados carros No mira Hay que amar La madre naturaleza Ya habíamos platicado Anteriormente Con que ordenen El transporte público Con eso Es más que suficiente Es como ese Es para beneficios De la salud pública No también Bueno pues me dice Bicho que tenemos Bichosón Bichosón Que tenemos discurso De nuestro gobernador Braco Ramírez Abreu Vamos a ver Lo que dijo Hoy en su conferencia De prensa Mañanera Braco Sí Así es El gobierno Del estado de Morelos Respalda El programa Metropolitano Hoy no circula Que aplica Únicamente En el distrito federal Y 18 municipios Del estado de México El acuerdo De megalópolis Permitió Homologar La norma Y la tecnología En los seis estados Que participamos Puebla Tlaxcala Hidalgo Estado de México Distrito federal Y Morelos La medición Será dinámica Las ruedas Deben circular Antes Solamente Medíamos Emisiones Con vehículos Estáticos En la megalópolis Habitan 28 millones De personas Equivalente Al 30% De la población Nacional En tan solo 4.5% Del territorio Nacional Por lo que Hemos decidido La homologación De los programas De verificación Vicular Para regular Los 8 millones De viajes Que se realizan Al día En esa zona Anunciamos En el nuevo programa De verificación Vicular Que tendrá Beneficio Para toda La población Morelense En respuesta Al reto De salud Pública En materia De calidad Del aire En Morelos Mediremos A nivel De calle Las emisiones De particulares Mediante Personas Que gargarán Monitores Ello Con la participación Del centro Mario Molina El Instituto Nacional De salud Pública Y el Instituto Nacional De ecología Y cambio Climático Y bueno Tenemos más Información Víctor Fíjate que El día de hoy Nos encontramos Al ayudante Municipal De Capantzingo Pero ya ves Cómo es ¿No? Es este Le dicen Mi alma Y quiere casa Bueno Este Julián Pues Como siempre Polémico Este Monachón Movido Es un chavo Que se preocupa Por su comunidad Porque es Y le ha dado dolor De cabeza A muchos funcionarios De los ayudantes Municipales Que más Se mueven Por su comunidad Pues fíjate Que se hizo La feria ¿Te acuerdas? De la feria De este De la De la flor Supuestamente Que hace Cornavaca Que nunca viene Una mendiga flor Puro chupirú Pero bueno Bueno Se hizo En la capantzingo En el recinto ferial Resulta que Las ganancias Que supuestamente Fueron alrededor De un millón Seiscientos mil pesos Que yo lo creo Que es muy poquito Este Dijo Iván Saucedo Que es el regidor Y que fue creo Que el presidente O que estuvo que ver Con lo del patronato ¿Sí? Que no Que ese dinero Se va a gastar aquí En Cornavaca No allá Y supuestamente Ya habían quedado Como ayudante municipal Con ellos Dice Oye Se hizo la feria Aquí en la capantzingo Así es que A mí me das No quiere el dinero No efectivo Lo que él quiere Quiere obra O sea Quiere meterlo De la red hidráulica Dice Ya conseguí Un dinero Por otro lado Me falta tanto Pero el ayuntamiento Nomás pondría Cien mil pesos De todo lo que le toca Dice ¿Sí? Y no quieren Vamos a ver Que nos dice Julián Y agarrense Así es En meses pasados Incluso Por medio del cabildo El alcalde Y el cabildo Han hecho mención Que los eventos O ferias Que se realicen En los poblados O en Cornavaca El dinero De la derrama Económica Que le deje Al municipio Se aplicará Y se volverá En obra Para los poblados En donde se lleven A cabo Dichas actividades Y evidentemente El caso es La feria Cuernavaca La feria Cuernavaca Se lleva a cabo En el poblado De Acapancingo Y estamos solicitando Que la derrama Económica Que quedó Para el Para el municipio Evidentemente Se aplique Se aplique En nuestro En nuestro poblado Bueno La situación Es la siguiente En el cabildo De fecha 26 Me parece Yo días antes Ya había presentado Escritos Desde el mes De marzo Solicitando Formar parte Del comité Organizador De la feria No como organizador Como tal Sino como visor Para efectos De saber Cuál era el ingreso Que llegaba A las arcas Y ese ingreso Se devolviera en obra Para nuestro poblado Como lo recalcó Muchas veces Es el presidente El presidente municipal Entonces nunca Me dieron la oportunidad De pertenecer A dicho comité A pesar de que Lo hice por escrito Solicité varias veces Por escrito Que se me diera Esa posibilidad Y nunca se hizo Entonces Es la fecha Tenemos una respuesta Concreta de eso Y la realidad Apenas en estos días Hemos solicitado Nuevamente Que el recurso El recurso Que cayó en la feria Se nos devuelva en obra Incluso en materiales Para el poblado La feria dejó Una derrama De acuerdo a lo que Nos dicen Los compañeros Regidores Del ayuntamiento Que la derrama Económica Que dejó la feria Fue de un millón y medio Eso lo dijeron Con fecha 26 En el cabildo Se hace mención Un regidor Hace mención Que el derrame Fue de un millón y medio Entonces Pues evidentemente Como nadie Lo desmintió Pues evidentemente Tenemos La certeza De que puede existir Esa cantidad En origen Le solicitábamos Al ayuntamiento Que no fuera Toda la cantidad Pidiéndoles Que nos dieran Materiales Como son luminarias Material para bacheo Pintura Cosas que necesita En la cuestión estética Nuestro poblado Pero debemos De retomar el punto Que del copla de munce Desprendió Que el ayuntamiento El ayuntamiento Tiene Mediante la obra De autogestión Que se va a llevar a cabo En este poblado De Acapancingo Nos va a proporcionar La cantidad De un millón Seiscientos mil pesos Para una obra De red hidráulica Luego entonces Nosotros Desde el momento En el cual le decimos Al ayuntamiento Que Este Que ya ingresó Un millón y medio Por concepto de la feria Pues el ayuntamiento Solamente tendría que poner Cien mil pesos Nosotros hemos conseguido La demás parte Que es en la mano de obra Que van a poner Para una red hidráulica De aproximadamente Ocho kilómetros Que beneficiaría A más de mil ochocientas personas Ustedes no están pidiendo El dinero en efectivo Lo quieren En materiales De hecho El catálogo De conceptos Y el programa De obra Ya se entregó A la Secretaría De obras Ya lo tienen En el ayuntamiento Ya saben Cuánto cuesta Ya saben Desde cuántos tabiques Cuánta arena Cuántos tubos Todo lo que se necesita Ellos ya lo tienen Ya solicitamos Que el comité de feria Informe Porque no me ha No me ha respondido O no me ha dado respuesta A mi solicitud Y bueno Seguimos en espera No nos han dicho nada Entonces yo creo Que tendremos que En su momento Tener que tomar Las medidas Conducentes Y necesarias Además Para efectos El alcalde Quiero saber Que lo sabe Porque él fue El que leyó En el acta De cabildo Perdón No leyó Le dieron vista De la correspondencia De la Secretaría En el cabildo De fecha 26 Con mis escritos De mi solicitud Y evidentemente Él En el cabildo Queda sentado Que se turnen A la comisión Para su respuesta En el caso De que bueno Dices que van a tomar Cartas en el asunto Como que tipo De acciones Las necesarias Porque el agua Es un producto vital Para la vida Las necesarias Bueno pues ya escucharon Esa corrupción Que están haciendo En el ayuntamiento De Cuernavaca ¿Dónde? ¿Dónde no? ¿Dónde no? En el ayuntamiento De Cuernavaca Hoy ya veo Julián más gordo Ya come con manteca Desde que llegó A la ayudantía municipal Así ha estado siempre ¿Ah sí? Sí Yo lo conocí delgado Bueno Pero hace muchos años Amigos ¿Cuántos años sin vernos? Hace muchos kilos De hecho él trabajó conmigo Era mi fotógrafo En obras públicas Ah mira Por eso ha sido bien cabrón Imagínate la maestra Por la su trimestría Le faltó el doctorado Le faltó el doctorado Pues sí Eso es El Julián Muy controversial Dice que si no Resuelven El jueves Que haya cabildo De Cuernavaca Va a ir prácticamente Pues a Hacerles de emociones Y se va a traer A toda la gente De Capanzingo Ya sabes que son bien bravos Dice que si les hacen enojar Se convierte en Yo en la Muriela Pero bueno Eso fue Pero también tenemos Una entrevista Con Martínez Cuey Que también por ahí Le tienen guardado A uno de los ayudantes Municipales No le quieren los ayudantes ¿Verdad? Eso es lo que tú Ibas a decir hace un rato De hecho invitamos a Julián Para que venga este próximo jueves Para que nos dé a conocer Porque dice Ok Si Martínez Cuey Como síndico Se mete con fulano De tal Con Daniel Se mete con todos Que fue el El de Tlatelango Daniel Lazarillo Porque yo no acuerdo De Daniel Lazarillo Como persona no hay problema Pero como ayudante municipal Dice Ahí sí vamos a brincar Todos Entonces Ahí sí es donde dice Que van a cerrar A cerrar todas las entradas A Cuernavaca El Daniel Están peleando El asunto del dinero También de la feria De Tlatelango Así es Que dice Martínez Cuey Que lo está acusando De que pues Hubo desvíos de recursos Y que se lo quedó Pero dice Daniel Que lo tenía la tesorera Y hay una denuncia Contra la tesorera Que se llevó ese dinero Yo digo Tanto se habla del órgano De la transparencia Como el INIPE ¿Y dónde está el INIPE? ¿Dónde está? Pero eso que tiene que ver Eso no tiene nada que ver Estamos hablando que ver De transparencia En los ayuntamientos Y el INIPE Pero ellos no son una autoridad Para estar fiscalizando No son fiscalizadores No, pero son observadores ¿Para qué? No, pero es que no Están mal ahí No es ámbito de su competencia No, no es ámbito de su competencia No, entonces No es ámbito de su competencia Pero está tal o municipal Bueno, trae un pleito casado El ayudante de Tlatelango Con el síndico municipal Fernando Martínez Cue Y a su vez Con todos los ayudantes Creo, ¿verdad? Así es ¿O no es el patito fuego Que te la ayuntamiento Entonces quisiera la instancia De jalarle las orejas a La auditoría superior de fiscalización Siempre y cuando haya una denuncia Claro ¿Está el chueco? Sí Está chueca la cosa No se va a hacer nada Pero bueno Y la contraloría del ayuntamiento Ah, sí, claro, también Pero ahí está Este Fernando Martínez Cue Quien pues nos habla Referente a que Pues todavía no hay Un crédito Para Cuernavaca Está desesperado Hay desesperación Por parte de este Pues el ayuntamiento Porque no tienen dinero A algunos trabajadores Todavía no se les ha pagado Y bueno, esto fue lo que nos dijo Pero ellos bien Que reciben su lámina ¿No? Ah, claro Pues creo que se quedó atorado Vamos a cambiar Este, así es No tenemos el audio Pero sí Lo que comentabas tú, Gris Que se tiene que poner las pilas Este señor ¿Quién? Jorge Martínez Cueva Sí, sí, bueno Ha sido criticado Pero también en cuanto a Yo dije Como que yo veo muy solo También al presidente municipal Como que a este le vale gorro ¿No? Creo que ya está ahí el audio ¿No? Ya está corriendo Ajá Como que este Ha dejado solo Al presidente municipal Jorge Morales Berut En cuanto a esto A este crédito Que están saliendo Todos los ayuntamientos Que no tienen dinero Sin embargo Pues creo que le fue negado Sí Ya cumplió con todos los requisitos Sin embargo pues El Congreso del Estado Pues no ha respondido Y creo que la próxima semana La próxima Este día Este miércoles Va a ser ya Van a meter algunos Este créditos Sí Creo que entre ellos Cuernavaca Pero pues todavía no saben Este Está difícil Está complicado Y también en torno A la inseguridad Que se está viviendo Dice que Prácticamente como Poncio Pilato Él se lava las manos Que porque dice Que está el mando único Y que ya lo administra El gobierno del Estado Exacto Si le eche la culpa Le eche la culpa Al gobernador del Estado Y donde que trae El pleito añejo Con un graco Sí, sí Pero no se me hace justo Pues no es porque Defender a graco Pero entonces el papel De él como síndico Pues sí Que también le corresponde ¿No? Pues al final El tema de la prevención El tema de la prevención Así es También tenemos otra entrevista Víctor ¿Sabes? ¿Te acuerdas de los Famosos autodefensas Que se están formando En la zona oriente? Sí, sí, sí Y que uno de los Que encabezan Esos grupos Son este Este señor No, no, no Expango Este Florencio Expango Florencio Expango Uno de los líderes También campesinos Que dice que sí Efectivamente Se están formando grupos Pero no están armados Cuando Erick Castro Ibarra Que es el delegado De gobierno O de gobernación Nos dijo que sí Efectivamente Que se están solicitando Permisos para portar armas Pero no se llama autodefensas Es para defenderse Nada más Entonces Expango Lo reconoce Dijo que sí Y que pues prácticamente Pues ya están Los grupos El señor Está relacionado Así como que ¿Dónde está Topilcino? Hubo problemas En producción Sí Ha de estar Yo creo que Atascada la memoria De la máquina Lo más seguro Pero bueno Esto es Lo que dijo Este señor Expango Pero yo la verdad Lo veo como que Es parte De este movimiento Agitado Yo también Siento que es show También de Expango La quieren vender Mediáticos Pues mira Dicen que La policía No hace nada Ellos están Organizando Porque tienen que De una forma u otra Dice Ha incrementado El secuestro La extorsión La violencia El robo Casa habitación Ha ganado En nuestras tierras Entonces Pues que van a esperar Más que organizarse Y ellos mismos Pues ahora sí que Combatir a los delincuentes Así es Él dice que no son armados Pero bueno Del dicho al hecho Tú sabes que Los líderes agrarios Y la gente Que se dedica A la agricultura Tienen siempre Su armita Por ahí guardada Aunque no tengan Pero Aunque luego Quieren el gobierno Que las canjeen Pero no Efectivamente Este Ya se están formando Estos tipos de autodefensas Y no precisamente Por el llamado Que hizo Mireles Que ahorita Pues ya está Bien guardadito ¿Verdad? Sí Pues el llamado Que hizo Y ahora Todas quieren Este Raparse Pero bueno Tenemos otra Información también Referente a lo que está sucediendo Ahorita con las lluvias Tan fuertes Que ha habido Y bueno Principalmente Que ha afectado A aquellas personas Que viven En los márgenes De los ríos De las barrancas Aquí en Alázar Ocardo Unas nueve viviendas Afectadas El domingo Este Ahí en el polvorín Conocido como el polvorín Se desgajó Este Un cerro ahí Y afectó A nueve viviendas Oye Bueno Voy a por Alta Vista Roma En la universidad No voy a pasar Lo mismo Ahí También No bueno Pero principalmente La gente que vive Ahí cerca ¿No? Porque la ocasión Es que se confían Porque como Casi nunca traen agua En los ríos Y las barrancas Y sobre todo La gente que vive En los márgenes De las barrancas Lo bueno Amigo que tú Ah pero sabes que dicen Los de sustentabilidad Ah pues vayanse a vivir A otro lado Pues si como tiene Un buen de residencia La gente dice Ay no voy a ir a mi rancho Lo bueno que tú Tienes tu moto Para huir Cualquier cosa Aunque no agarra El freno trasero Te vas con el Yo huyo Y súbete a mi moto No se si tenemos Esa entrevista Con el subsecretario El desarrollo sustentable No No tenemos Y van a continuar Las lluvias ¿No? Sí No no tenemos Al subsecretario ¿No lo tenemos? No no lo tenemos Bueno Yo lo entrevisté ¿Cómo que no lo tenemos? Se quiere esconder El subsecretario No lo tenemos Bueno eso fue En pocas palabras Lo que dijo Entonces si están Viendo O llevando a cabo También otro tipo De acciones Con todos los Este Esto de Que ha crecido mucho La mancha urbana Que se asindan En donde quiera En Montenegro ¿Te acuerdas que hubo? La ciudad de Montenegro Están tomando medidas Todavía hay un problema Ahí en el Tezcal Porque ya este Los desalojados Quieren Que los reubiquen Sí pero están tomando Otros tipos de medidas ¿No? Oye y saliendo Un poquito Del contexto De Morelos Nada más Esta nota chusta Chusca No sé si te acuerdas Si se acuerdan De este Edil Que dio una declaración De ella De Nayarit Que robó poquito Pues el que robó Poquito El presidente municipal Ahora va a volver A ser presidente Ah sí Pero que crees Que si lo quiere la gente Con el programa De resultados electorales Preliminares El noventa y siete Punto seis por ciento El saldo de los comercios En Nayarit Otorgan la capital Del estado A la alianza De facto PAN-PRD Y la mayoría Del congreso local A la coalición PRI Verde y Nueva Alianza En tanto en el municipio De San Blas El candidato independiente Pues candidato independiente Hilario Ramírez Lallín Quien durante un acto De campaña Reconoció que había Robado poquito Dinero Del helario Cuando fue alcalde Por el PAN Obtuvo la victoria Sobre el PAN Así es Que robó poquito De nuevo a ese alcalde Así es En San Blas Sí Lo vimos en una entrevista Con este Aldela Micha Y la verdad Mi respeto es para el señor O sea Un tipo tipo amado Amado Orihuela Así Pero con más carisma Sí Solo Actuando solo Sin que estuvieran sus monigotes Atrás Diciéndole cómo debe de actuar Sí Sus orejas Decían La decía Adela Micha Oye pero ¿Por qué vas En tiempo electoral Y avientas el dinero Como bolo? Dice Pues porque la gente Tiene hambre Dice Yo me acuerdo Estaba chavito Dice Que yo estaba Muriéndome de hambre Y me doy una moneda Pues era feliz Entonces yo también A los niños Les doy Dice Si les aviento el dinero Dice O sea Algo Fuera de lo común El señor Sí Tiene su Pero aparte el señor Tiene empresa Es empresario Tiene no sé cuántos No sé si te acuerdas Estás Yo creo que haciendo lo mismo De un candidato ya de Tijuana Hace unos años Que era Le decían El rey del jitomate Una persona Que venía del extranjero Que tenía mucho dinero Y que en campaña Repartía y tiraba dinero Así es Así este Pero aparte Ha hecho muchas cosas Por su pueblo Como dice él Dice Es un pueblo Yo vivo Tiene Creo que exporta mango Ah sí Exporta mango Tiene Pero tiene muchos trailers O sea Exporta a diario Como No sé si 10, 15, 30 Tráiler diarios Diarios Para mangos Nada más yo Entonces va a robar otro poquito Así es Otros tres años para robar Pero fíjate Y ahora es candidato independiente Ya no tiene Este A los partidos tras él No ya no Pero bueno Pues ya Nos vamos Víctor Vámonos Es una lástima que Bueno Algunas notas no salieron Y más cuando las vamos a reportear Pues sí Ok Es una lástima Es una lástima Pero bueno Esperamos que Se corrija más producción Vámonos Muchas gracias Nos vemos el día de mañana Si Dios lo permite Y Estaremos presentes Aquí Una vez más Con Radio Puntual De México Para el Mundo Y con informaciones De exclusiva también Del estado de Morelos Así es Ya no pasaste la nota Del diputado de la Rosa Tampoco Tampoco la tienen Tampoco la tienen O sí Tenemos la nota Del diputado de la Rosa Ah bueno Es así Vámonos con esa nota Que está larguita Ya sería el colmo Que no la tuvieran ¿Verdad? El diputado de la Rosa Que bueno Hoy estuvo Cambiando la escolta En Cuernavaca En la escuela Agustín Güemes De Teopanzolco Primaria Agustín Güemes De Teopanzolco Y además Se vio espléndido Desde un pastelito Despidiendo a los alumnos Mucho interés Por parte de la directora Con el diputado Se ve que hay Hay que recordar Que hace una semana También entregó La zona de juegos infantiles Ahí en Con recursos propios De la diputación Obviamente Así es Bueno Felicidades Estos chamaquitos Van a tener ya Que entretenerse Y no estar pensando No pero eso fue La entrega de juegos ¿No? Infantiles Bueno por eso Van a tener que entretenerse Y con esta escolta Una vez más El diputado Participa Y hace que no se olviden Lo que son Los símbolos padres Así es A la escuela Que me preguntan Estar yo debo En ustedes Un momento muy emotivo Muy significativo Para algunos De sus compañeros Que hoy inician Una etapa Nueva en su vida Una etapa Muy importante En la cual Va a cambiar Radicalmente Su comportamiento Va a cambiar Radicalmente Su estudio Pero no por ello Tienen ustedes Que abandonar Esa infancia Ese sentimiento De pureza Ese sentimiento De amistad Ser niño Significa muchas cosas Pasar a la adolescencia También Pero preservar Esa candidez De ustedes Hoy como niños No deben Avermarlo No deben perder Ese sentido De compañerismo Que hoy Demostraron Durante estos seis años En la escuela Deben de preservarlo Y seguir unidos Probablemente Muchos de ustedes Siguen caminos diferentes No se vuelvan a ver No se vuelvan a ver Pero será importante Que preservaran Ese recuerdo Que hoy llevan De ese escuela Esta escuela Que les dio la oportunidad Gracias al esfuerzo De sus padres Y de sus maestros De obtener La oportunidad De continuar Con sus estudios Que hoy en día Significa Entre El poder Seguir en la vida Triunfando O verse derrotar La derrota No debe significar Para ustedes Perdón El triunfo Debe significar Para ustedes La motivación De seguir adelante En la secundaria Cambia Cambia radicalmente La vida Sus compañeros Las clases Los horarios Ustedes deben De permanecer Con ese espíritu De superación Hoy sus padres Hacen el esfuerzo Y lo seguirán Haciendo por ustedes Pero ustedes Deben de corresponder Estudiantes Deben de corresponder Siguiendo adelante Con sus estudios Y ser mujeres Y hombres de éxito Yo los felicito A estos De sexto año Que hoy abandonan La escuela Y que inician Esta etapa De la vida Y a todos los demás Desde primer año Hasta quinto Los invito Y los convoco A que sigan estudiando A que hagan De sus vidas De las de familia Un ejemplo Como dijo la maestra Para nuestro estado Y para nuestra nación Anillos sobresalientes En esta escuela Y espero que todos ustedes El día de mañana Sean dignos de portar Nuestro labio patrio Que sigan fomentando Esa cultura Del respeto A nuestras instituciones Y a nuestra bandera Eso nos servirá Para poder ser mejores ciudadanas Mejores hombres Mejores mujeres Y preservar Los principios De educación Respetarse entre ustedes Respetar a su familia Que es lo que hace falta Hoy en el estado Muchas felicidades Éxito Felicidades De familia Felicidades maestros Felicidades directoras Sigan así Y más que padrinazgo Me permite Traer un pequeño pastelito Como dice En algunas otras ocasiones De invitarme A formar parte De este evento De cambio de escuelta No se puede dejarlo pasar Con traerles Por lo menos Un pequeño presente Que es este pequeño pastel Que espero Que podamos escuchar Buenos días Enhorabuena felicidad Radio Puntual Ha llegado a final De su emisión Con la información Del acontecer De México para el mundo Hasta mañana Radio Puntual Es un medio Informativo e imparcial Que se transmite